Hola, muy buenas y bienvenido a esta herramienta de creación de actividades interactivas llamada Dukaply. Bueno, si accedemos a Dukaply.com y accederemos directamente a la página en español de Dukaply, podremos acceder a una serie de herramientas que nos van a permitir crear contenido o una serie de buscadores de actividades ya realizadas que vamos a poder utilizar en nuestras clases sin tener que estar registrados. Primero os voy a enseñar este tipo de actividades con este buscador. Fijaros aquí que puedo ver por actividades o por usuarios y para hacer una búsqueda. Si por ejemplo estoy buscando ríos de España, pues realizaré una búsqueda y entonces me dirán todas las actividades que están relacionadas con ríos de España. La puedo filtrar de todas las actividades y aquí veo todo tipo de actividades que puedo crear que luego veremos. En este caso este logotipo de un globo terráqueo me está diciendo que es una imagen interactiva. Es un mapa interactivo o imagen interactiva. Es decir, que a una imagen que yo suba le puedo buscar una interacción. De tal forma que yo puedo buscar los ríos de España, esta actividad, comenzar a verla y ver que en este caso me están diciendo que busque este río. Entonces le tengo que seleccionar y ya me dice que es correcto. Así sucesivamente me irá fallo o acierto y podré seguir. Me irán puntuando y podré trabajar con esta función bastante potente. Bien, pero antes de nada, antes de pasar a ver los tipos de actividades, que sepáis que cuando hago una búsqueda la puedo filtrar por tipo de actividad, por edad educativa. Dice, estas son actividades de ríos de España para sexto de primaria, para la asignatura de ciencias naturales y sociales, que son 581. En este caso pues tengo agua y clima. En los ríos de España, ríos de España, pues tengo distintas actividades. En este caso si lo que quiero es una sopa de letras, pues buscaré las sopa de letras, comenzaré la interacción y veré que en este caso pues puedo buscar los ríos de España. Lo puedo hacer con esta función o puedo cambiarla, ¿vale? Mostrar palabras, ¿vale? Para que me dé una guía de dónde están las distintas palabras o realmente podría haber creado esta actividad en la versión impresión que una vez que la encuentre la puedo imprimir, ¿vale? Me va a decir que si voy a buscar las palabras con los ríos que tienen que encontrar o que tienen que buscar los ríos sin las palabras ya mostradas, simplemente los huecos o simplemente sin pistas, que tengo que buscar X número de ríos sin decirme cuáles son, ¿vale? Y esta la podría llegar a imprimir para poder interactuar con ella de forma manual, ¿vale? Bien, lo dicho, en la parte de arriba tenemos las actividades. Búsqueda de actividades. Aquí puede buscar todas las actividades o sobre las búsquedas que realice. Pero, ¿qué tipo de actividades puedo crear con EducaPlay? Bueno, pues aquí están los tipos de actividades. Desde el Frogly Jam, que es una función que acaban de integrar con una especie de rana gamificada que va a ir saltando por la respuesta correcta hasta llegar al otro lado. Crucigramas, sopas de letras, ruleta de la palabra. Esto es lo que sería la ruleta de la fortuna. Esto sería un memory relacional mosaico, imagen-imagen, texto-imagen, palabra-texto-texto, como lo que dais, tipo test, relacional columna. Vais a ver las grandes funciones que tiene EducaPlay y para eso simplemente tendremos que registrarnos en EducaPlay para poder crear actividades. Recordad, para poder buscar actividades no hace falta. Busco ríos de España, hago esta búsqueda, selecciono la que quiero y a mis alumnos simplemente tendría que compartirles esta dirección, ¿vale? Esta dirección que lo puedo integrar en cualquiera de las herramientas de LMS de aprendizaje, en entornos virtuales de aprendizaje, como puede ser Google Classroom, Meet o cualquier LMS, copiando este enlace o integrarlo directamente si conocéis la función de HTML, que es integrar este recurso en un blog o en un site. Simplemente tendría que copiar este código HTML y copiarlo en un blog o en un site que se integrará tal cual, ¿vale? Bien, recordad que queréis crearos, pues nada, podéis iniciar sesión. En este caso voy a iniciar sesión creándome una cuenta. Bueno, aquí me dice que inicio sesión. Vais a ver que la función crear actividades es exactamente igual. Aquí tendría que decirle qué actividad, pero me va a decir que inicio sesión. Si no tengo una sesión creada, me puedo registrar directamente. Le digo que lo voy a hacer con mi cuenta de Google, con la que tengo asociada, que es esta de aquí, yo con la del centro. Tengo ya también actividades creadas, pero quiero hacerlo con esta cuenta que me pedirá unos pequeños pasos, como puede ser la edad, para que me establezca cuál es una estadística de hombre o mujer y edad para que me integre dentro de DucaPlay. Y una vez que esté dentro, pues podré crear mi primera actividad. Le tengo que decir, bueno, ya había elegido qué tipo de actividad, ¿no? Tipos de actividad, ya había dicho que quiero un crucigrama y aquí le puedo decir que quiero crear un crucigrama, ¿vale? Aquí están los distintos tipos de actividades para que lo pueda ver. Dice crear actividad, yo elijo que quiero las oparetas o un crucigrama, lo que sea, y cuando hago la selección, siempre me va a decir en el idioma lo que lo voy a crear, el tipo de actividad, en este caso va a ser animales, vertebrados, vertebrados, tengo que hacer una descripción, en este caso voy a poner algo rápido que es el mismo texto, me reconoce que el sistema educativo es el español significa que me dice que elija el curso, esto es un crucigrama para tercero de primaria, para la asignatura de ciencias sociales, el medio ambiente, exactamente en la parte de biología, ¿vale? Hago el siguiente y entonces ya me viene la configuración. Todas las actividades tienen este pequeño videotutorial en el que me explican cómo configurarlo, pero vais a ver que hay una pequeña parte de configuración y luego unas opciones premium, ¿vale? La cuenta premium da más opciones a la herramienta, pero ya hay de interacción, de reiniciar actividades, de registro de compartir en redes sociales, registro de alumnos, bueno, vamos a utilizar la versión gratuita porque podemos utilizar la herramienta cien por cien sin esa parte premium y luego añadirle cuestiones premium que a lo mejor no nos hacen falta, ¿vale? En este caso tengo el botón de ayuda, me está diciendo que si es visible o no visible el botón de ayuda, en este caso es que diga cuál es la respuesta correcta, le puedo decir que nunca diga cuál es la respuesta correcta, me está diciendo la direccionalidad de las palabras, si las voy a escribir hacia arriba, hacia abajo y hacia la derecha, ¿vale? Si voy a mostrar las palabras, los asteriscos o el número de pistas, o no mostrar pistas, en este caso voy a decir que como es para tercero de primaria que muestre las palabras y les voy a decir que la direccionalidad va a ser para la derecha y para abajo, ¿vale? Si estamos con más mayores podremos cambiar la direccionalidad a cualquiera, ¿vale? Y si voy a establecer un tiempo para poder realizarlo, en este caso como estamos con tercero de primaria voy a decir que no hay tiempo, pero si digo que sí, lo tengo que asignar en segundos, es decir, que si doy 5 minutos tendré que multiplicar 60 por esos 5, ¿vale? Y poner los segundos, estos serían 2 minutos y así sucesivamente, ¿vale? En este caso voy a decir que no. Y por último lo que tengo que hacer es añadir las palabras, añado no solo 5 palabras sino que puedo añadir toda la serie de palabras que queda, ¿vale? Puedo poner elefante, vale, van a ir a la luna sin querer, jirafa, gorila, león, pantera, bueno, iría, así sucesivamente, puedo añadir todas las palabras que quiera, irán apareciendo de aquí, ir apareciendo el crucigrama con la dificultad, puedo generar otros, si no me gusta esa direccionalidad o esa escritura que están realizando, añadir todas las palabras que quede conveniente, y veis que va subiendo este pequeño marcador de calidad de la actividad, para que pueda ser publicado, que no tengo activo todavía el botón de publicar, tienen que haber por lo menos 3 etiquetas, por ejemplo, pondría animales y ya tendría la tercera etiqueta. Animales, tendría la tercera etiqueta, aparecería ya un publicar actividad, ¿vale? Si pongo más palabras aumentará la calidad y esto establece cuál es la calidad de la actividad. Puedo hacer un previo de cómo está creando la actividad para que lo pueda ver, ¿vale? Tiene una pequeña publicidad no agresiva porque es la publicidad de EducaPlay, pero puedo ver esta actividad, cómo está creando y cómo se va a poder ver, ¿vale? Recordar con esa función de impresión para poder ver la actividad e imprimirla, ¿vale? Y una vez que lo crea conveniente, doy a publicar la actividad y estaría pública, ¿vale? Tendría que ir a dar aquí el clic en el mismo nombre de la actividad y una vez que esté dando clic en el mismo nombre de la actividad, pues podré compartirlo con mis alumnos con este botón de compartir que vais a ver aquí. Uy, que no sale, a ver, un segundito. Estoy aquí, voy aquí a mi espacio, ¿vale? Voy a ver la actividad de animales vertebrados. Y, bueno, veo que en este momento, tengo una pequeña duda de dónde está el botón de compartir. Bueno, podré editar la actividad si la quiero seguir editando o notificar el contenido inapropiado si accedo a uno que creo que el contenido es inapropiado, ¿vale? Función de impresión y función de ventana completa, ¿vale? Es lo que estábamos hablando, de comenzar la actividad siempre asignando quién es el autor de la actividad y así podré realizar todas las actividades que quiera, ¿vale? Bueno, que sepáis que la función de compartir está aquí arriba y que cuando... y que aparecerá sin problema el botón de compartir para compartir el código HTML también, ¿vale? Bueno, también deciros para terminar que, además de crear estas actividades, lo que puedo también en el menú de la izquierda es ver retos, marcar determinadas actividades como favoritos o crear colecciones, ¿vale? Retos es que puedo crear un reto de actividad seleccionando una actividad y asignándola, ¿vale? Para mandársela a mis alumnos, para mandársela a mis alumnos y que puedan realizarla, ¿vale? Ya tengo un nuevo reto y entonces tienen un código PIN. Si acceden a introducir el game PIN, podrán interactuar con este PIN y así hacer un reto. En este caso he añadido solo una actividad a este reto, pero le puedo añadir varias actividades que haya creado o haya seleccionado, ¿vale? Y luego en mis colecciones es que cuando voy marcando en favoritos, además puedo crear también colecciones para poder agrupar el contenido de animales. Imaginaos que no solo creo esta actividad, sino que creo muchas, encuentro muchas más. Es libre y hago el siguiente. La descripción. Animales, vertebrados. Ah, vale. Y la descripción. Entonces, cuando ya creo esta colección y voy encontrando determinados tipos de actividades, se las puedo añadir a las colecciones para que haya organizado toda la información que pueda encontrar, ¿vale? Pues la herramienta es muy potente y recordad sobre todo que tenéis que buscar qué actividad queréis realizar y cuando vayáis a hacer esa actividad siempre os aparecerá un vídeo en la parte superior izquierda de la herramienta para explicaros cómo interactuar o trabajar con esta herramienta, ¿vale? Bueno, pues lo he dicho que espero que pueda sacar partido de la EducaPlay, pues es una herramienta que nos va a permitir crear actividades para que nuestros alumnos consuman contenido. Si queremos dar el paso a que lo produzcan, pues tendremos que darles acceso a una cuenta para que puedan crear ellos las propias actividades que realizarán sus propios compañeros. Un saludo y mucho ánimo con esta herramienta. Adiós. Un saludo y mucho ánimo con esta herramienta.